Nuevo, el nombre de quien va a ser el ministro de la Secretaría de Acción Social SAS, Tadeo Rojas, Marco. Tadeo Rojas, ex ministro del interior, echado cuando fue el asesinato de Rodrigo Quintana, para acordar a la gente, y bueno, un político, un político de central, ex diputado, así que digamos... Él fue el ministro del interior en la época en la cual fue asesinado Rodrigo Quintana, en la época de Horacio Cártez. O sea, él fue echado del cargo como ministro del interior durante el gobierno de Cártez, y vuelve otra vez durante el gobierno de Cártez, digo, de Santi Peña, vuelve ahora como ministro de la Secretaría de Acción Social. Sí, en ese momento fue un fusible, digamos, porque era un caso de terrorismo de Estado, porque así hay que calificarlo, no podemos entenderlo de otra manera, era eso de que la policía, que está a cargo del Estado, ¿verdad?, entre a un partido político disparando y mate a una persona, eso es terrorismo de Estado, y de eso se tenía que hacer cargo el gobierno de Horacio Cártez, bueno, que como lo eligió, sacárselo de encima, echándolo al ministro del interior. Y con Ijape se soltó la piola. Veamos un ratito antes de irnos al norte, veamos qué dice Tadeo Rojas sobre la Secretaría de Acción Social. Es inaceptable para un país tan rico, para un país con tantas oportunidades, que todavía el 25% de la población esté en una situación de pobreza. Le he pedido a Miguel Tadeo Rojas que asuma la responsabilidad de ser ministro de Desarrollo Social, una de las carteras más importantes para mi gestión, para asegurar que ningún paraguayo pase hambre en los próximos años. Para mí es un gran honor realmente asumir esta responsabilidad que me otorga el señor presidente Santiago Peña. Los programas que implementa el Ministerio de Desarrollo Social deben llegar en forma integral a las familias. Tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber capacitación. De esta forma tengan oportunidades de salir adelante. Su rol va a ser aglutinar todas las responsabilidades que tiene el Estado en materia de desarrollo social, de asistencia a aquellos paraguayos más vulnerables. El Ministerio de Desarrollo Social es el nombre que ahora tiene. Ya no se llama Secretaría de Acción Social. Exactamente. Y acá me hace acordar a Alejandro Acosta, muchas gracias a él, que el último cargo antes de este que le dan ahora fue el de tesorero del Partido Colorado. Así que... Ah, él era el encargado de buscar los fondos para la campaña electoral. Sí, catacorda. Él fue uno de los designados. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.